Solo sé cómo ser un escritor. Aguanta estos periodos de sequía. Creo que Holden Caulfield es una novela. No, no puedo escribir una novela. Holden Caulfield se merecería un libro entero. Por el mejor estudiante que he tenido. Sobrevive. ¿Qué te hace pensar que tienes algo que decir a la gente? No quieren publicarlo. Entré en guerra con esos tipos por esto. ¿En guerra? Pues yo los vi morir. Yo ya no debería estar aquí. Las páginas de este libro me acompañaron en el desembarco de Normandía. No estaría vivo de no ser por este libro. Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!